Sí, pues, estaba leyendo que para empezar ahí entre toda la... el manojo de noticias que traemos, que ya está planeando el municipio, el gobierno del estado, no sé, empezar a cobrar en algunas avenidas, como bien dijiste hace unos momentos, para incentivar el uso, más bien para incentivar que no se usen tanto los automóviles. No sé, digo, obviamente yo creo que a muchos pues sí les va a... no les va a agradar nada, pero yo creo que... Yo soy el primero en negarme. Ya es necesario... Si ya necesitamos hacer algo, porque si ya la vialidad ya está totalmente colapsada, las avenidas... no hay avenidas, ya no hay horas en las que tú digas... Ya no hay hora que no explico.